Es André Pierre Guignac tocando para Sosa, Sosa adelanta, Sosa en el área, sigue Damián, sigue peleando la pelota, sigue la deriva, que dice el árbitro, está parando el partido porque hay fuera de juego, fuera de lugar, pelota para las chivas, se le detuvo el corazón a todo el estadio, Nathalie. Se duele también Sosa, queda atendido en el terreno de juego, ya estaban ahí jugando encima del elemento argentino, por lo tanto, espera a ver si ingresan las asistencias, y hay reclamos de Guignac y también de Lucas. Salió volando, profe Sosa, dije, ay Dios mío, les van a marcar. Es que se puede marcar, claro que se puede marcar con la inercia, la gente ahí en la pelota en disputa, ¿por qué no? Sí, hay que ver la repetición. A ver Pablo, ¿qué me dices? Ahí está, a mí me parece que es penalti, clarísimo, abajo, abajo, clarísimo. Era penalty de Jair Pereira, del tamaño del estadio, Nathalie, era el penalty. Y eso es lo que pelea Ismael Sosa.